Feliz, feliz año nuevo, feliz, feliz navidad, feliz, feliz noche buena, venimos a dar. Feliz, feliz año nuevo, feliz, feliz navidad, feliz, feliz noche buena, venimos a dar. Feliz, feliz año nuevo, feliz, feliz navidad, feliz, feliz noche buena, venimos a dar. Feliz, feliz año nuevo, feliz, feliz navidad, feliz, feliz noche buena, venimos a dar. Feliz, feliz año nuevo Feliz, feliz ногad, venimos a dar.